Michoacán aparece en puras notas malas. Cada semana, ¿no? Lo de Ciro Gómez Leida, lo del palenque clandestino que siguen trabajando ellos. Ahora llegamos a este tema del mando militar. Pero en serio, Octavio, si la estrategia del gobierno hubiera funcionado desde el principio de los abrazos y no balazos, esto no hubiera llegado. Y yo lo digo, a ver qué piensas tú, qué triste que los militares no puedan cambiarse del PRD a Morena, porque la estrategia es la misma y fallida. Hoy el presidente, ya que le conviene, pues sí, dice, murió en el cumplimiento de su deber. Qué triste que sean los militares los que están muriendo y que no se confunda lo que quiero decir. Qué triste. Yo sí lamento mucho que muera un militar y los políticos nada más se cambian de partido como les conviene y eso es lo grave que hay un militar muerto y del lado de la política ni uno muerto y nada más ellos hinchándose de dinero, viviendo del erario y cambiándose de partido. La estrategia de seguridad de López Obrador es la misma, pero no funciona. Y una cosa, Octavio, fíjate cómo son los delincuentes que si quieren se comportan bien con el gobierno. Ya nos hemos dado cuenta a lo largo de los años, yo desde que era reportero de información de Nota Roja, una emboscada lo cambia todo. Significa que los delincuentes saben que en cualquier momento pueden emboscar el ejército, a la marina, que van caminando como les toca pie a tierra y se enfrentan con ellos. Qué triste, Octavio, que los militares están muriendo en el... Dice López Obrador en el cumplimiento de su deber, no es en el cumplimiento de su deber. Yo diría ante la estrategia fallida que ellos implementan.